el día de hoy estamos en explorar me han dado este casco que siempre tenemos que estar usando y ahorita vamos a la tirolesa que tengo un poco de miedo este parque es parecido a Xcaret nada más que esto es como que más aventura y de agua por ahora me gusta porque me jalo un poco la papada que no se vea tanto pero estoy emocionada me da un poco de miedo porque si le tengo miedo a las alturas pero traemos un traje de baño y luego hay que traer y aquí traigo dentro el móvil que se le ha hecho un hoyito le puse este que me dieron y papel de baño para que no se le vaya a meter mucho el agua pero a ver cómo nos va y no me morí sobrevivimos todavía no nos morimos punto de subirnos a un jeep ni siquiera sé si me escuchan miren así empapadas es súper cookie porque es una cara y vamos todos adentro del chip y se va a conducir que es esta de acá y esta es su hermana estoy emocionada y creo que nos van a echar por hacer de lodo así es que lo voy a voltear para que vean lo que vayamos viendo y ¡Gracias por ver! 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 Los niños... Ah, no, mira, ahí está un señor. Dije, a lo mejor estos toboganes son para adultos y yo caí en un vestidio. Y en esa cubeta de acá arriba se llena de agua y luego, pum, te cae todo encima. Ahorita rígase, estaba... Me mojó a mi pequeña. Wow, pero se ve la verdad muy divertido. Entonces, sí, esa está siempre adultos y ganas. Eso se ve bien divertido también, está que tengo por ahí mojándote a lo loco. Ah, quiero que se dé vuelta en la cubeta, pero no sé qué tanto se tarda para llenarse. Bueno, seguiré grabando y a lo mejor puedo cortar enteras, chicos, en lo que espero aquí a que se tire el agua. ¡Ven la cubeta! ¡Oh, Dios mío! Acabo de entrar en la biblioteca y está cerrada hasta las 6 de la tarde. Así es que me tengo que esperar, tengo que curiosear. Quería estudiar un ratito, pero me voy a tener que esperar. No sé si quieren que les muestre el resto de las cosas que hay en el barco. Aunque en realidad no todas las he disfrutado. Ni siquiera sé si me pueden escuchar ahorita mismo, porque tienen música aquí en el atrium. ¿Qué hacemos? ¿Quieren que exploremos el barco? No me van a responder, pero venga, vamos a hacerlo. Esta es una tienda que se llama Cherry on Top y venden puros dulces. La verdad, no me he entrado aquí. ¡Oh, Dios mío! Chequen, el oso de Gomenola súper gigante. ¡Uy, estos bebés pequeñitos! ¡Ay, mira, parece sushi! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno que esté aquí! ¡Es súper cookie! ¡Uy, mira, esto es como si fuera una pizza! Que no sé qué pizza le ponen huevo. Tiene diferentes cosas. ¡Uy, esto es como si fuera Tabasco! ¡Me pregunto si picarán! ¡Uy, ellos también! Tabasco jelly beans. No es nada más la botella. Es como si fuera un pirra, pero también son jelly beans. ¡Qué loco! Y miren todos estos chocolates que tienen. Así como que para que compres por el peso. Creo que es como lo van pesando. ¡Uy! ¡Guay, chaco! ¿Quieres un rainbow? ¡Mmm, todo esto! Me gustan las pasas. Raisins son pasas. No me gustan para nada. ¡Guay, chaco! ¿Esto es el pecho que tiene? ¡Es flipante! ¡Miren el árbol! ¡No me he visto el pecho! ¡Aquí estoy arriba! ¡Hola! ¿Me encanta la vez? ¡No! ¡Hola! Y podemos ir explorar la tiendita del lado. ¡Ah, mira, también por allá! En la tienda del lado venden como que souvenirs del barco. ¡Miren estos sozitos! Que son como que los capitanes del barco. Están súper poquís. ¿Cómo costar estas? Es súper poquís. No tienen ni siquiera el precio. ¿Ok? ¿Qué raro? Bueno. Tiene todo esto. Tiene diferentes cosas. Plumas, camisetas. Es como para jugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como para jugar con un... ¿Qué? Ah. Play not included. Entonces esto es como que lo pones en el piso. Y ya juegues con todo eso. Eso está guay, ¿eh? Sí me gusta. No soy un niño que le gusta jugar con eso. Pero ya soy una adulta, obviamente. Pero está padre. Y este es el hashtag que están usando siempre. Choose Fun. Escoge la diversión. Y que nos han dicho que si lo usamos a publicar fotos en social media, en las redes sociales, que podemos ganar un crucero. Así es que obviamente lo he estado usando, pero no sé cuándo se acaba la competencia o qué. ¿Y esto qué es? Como que igual la pajita o el popote y luego ya se bebe. No sé. Ah, más camisetas. Ahí está otrocito capitán. Tienen esos cuadros. Están súper bonitas. Uy, este Shackless está súper chulo. Ay. Este, voy a sacar este aquí. Miren, qué bonito. Y luego aquí tienen cosas por si se te olvidaron. Miren, también hasta uñas tienen por si se te olvidaron. Qué chistoso. Tienen varias cosas, ¿eh? Me sorprende que no tengan, bueno, al menos no la veo, la crema de la ojera. Ah, aquí tienen un montón. Digo, porque como todo el mundo termina súper tostado, miren qué bonito es. Es como que poquita arena y las conchitas. Tienen diferentes cosas. Está padre en la tiendita. La verdad, dudo mucho que vaya a comprar algo. Porque, pues, no, no sé. No me llamo mucho de eso. Uy, este sí está padre. Este, uy. Ah, este sí los habíamos visto. Tiene un montón de cosas. No sé ni siquiera si ustedes están interesados. Oh, that's so cute. Get a little naughty. Naughty es como que... Ay, no sé cómo traducirlo. Como que lo opuesto de ser bueno. No ser malo, pero así como que ser un poco más rebelde, se podría decir. Pero lo escribieron como náutico, como del mar. That's cute. Este que dice, sandy toast and salty kisses. Oh, este también está bonito. Es más, este a lo mejor me lo robo para hacer una caption de Instagram. Chicos, miren la bolsa tan chula que me encontré. La quiero comprar porque está súper bonita. Y la tienen en oferta. Tiene 50% de descuento. Aquí no se ve bonita. Uy, me encanta. ¿La compraré o no la compraré? También la tienen en negro, pero ya no mando atención en rojo. Está preciosa. O sea, también esta está muy bonita con el corazoncito. Pero, no sé, si me hace mucho más grande. Aunque bueno, esta está más alta. La otra está más ancha. Pero estas están súper bonitas. Vamos a ver, pues, en esta. Esta atrás. Estoy andando deshaciendo aquí todo lo que es. Esta está 8 dólares más cara que la otra. Pero esta es súper bonita. Esta también me ha gustado. Esta es súper bonita. Pero, en azul, la verdad, no creo que vaya a usar algo así. Esta también, más o menos. Pero en negro se veía más padre. Una de los maniquíes la traía. Y aquí tienen otros, por ejemplo. Este me gusta un poco el diseño. Pero la veis como que los puntitos que tiene la piel. Uf, no me llama mucho la atención. Ah, mira, también la pone de negro. Ah, este tiene como que double handle. Qué padre. Hoy me encontré estos callares súper cookie. Este me gusta. Me recuerda mucho a los de Elle Woods. De la película Legally Blonde. Este también está bonito, pero a mi color de piel se le ha mejor el dorado. Y luego también tienen este súper cookie. Mira, acá tiene otro diferente. Oh, so cute. Y me cabran el cuello. Sí, súper chiquita. ¿Se podrá medir o no se podrá medir? Al final me he venido a estas sillitas. Con esta mesa súper cookie. Y miren la vista que tengo. Súper bonita de limón. Y solo se escucha un poco de música. Está tranquilo. Me gusta bastante. Pero sí voy a tener una de las reclinables. Sigo que para dormir un ratito ya en una fiestita. Pero bueno. Por mi casa sí está rico. Está bien. Aquí en la barra, un poco de soltar. Que ya solo nos queda un día y medio. Esto es mi cena de hoy. Salmón. Esto no me lo voy a comer. Arroz. Esto no sé qué sea. Y luego el chumbo shrimp. Que literal yo creo que solo me voy a comer el shrimp. Porque lo demás no me... Bueno, a lo mejor es el brocoli. Y mac and cheese. Que es uno de los mejores que he probado en todo este tiempo. Buenos días. Hemos venido a almorzar. Y el destino escogió mi almuerzo. Aquí hay una mancha de grasa. Así es que me comí el fluffy umpte. Con hash brown potatoes. Y también quiero probar el pettuccine porque me encanta el pesto. Quiero que vean nuestra vista. ¡Uy! ¡Qué bonito! Pero sí. Es hora de almorzar. Y ahora que me traigan mi desayuno. Bueno. Es mediodía. Es brunch técnicamente. Pero ahorita que me lo traigan. Os lo enseño. Este es mi muffin de blueberry. Se lo hace. En el almuerzo. Este es mi omelette. Y pedí extra queso. Y tiene espinacas y tomate. Y estos son hash browns. Que tenía mucho tiempo no comerlas. Y se me despatizan un montón. Y he pedido un pequeñito plástico de espagueti con pesto. Y luego jugaré la misma que ya me estoy acabando. El alcanso de esta vista hermosa. Yo también hay gente aquí jugando. Y me imagino que no me van a jugar. Y de repente pasas y ves el Marta bonito. A ver si es super guay. Pero bueno. Ya hay un montón de gente haciendo el rope course. Pero eso yo no lo voy a hacer. Ya me toca. Me está dando un poquito miedo. Ahorita toca a esta familia irse. Y luego ya me toca a mí. Voy a llorar. Chicos ya he terminado. No me han dejado que me lleve el móvil en esta cosita. Así es que he tenido que dejarlo. Y ahora voy a agarrar el resto de mis cosas que tengo aquí en los lockers. Que he traído mi mochilita. Y la verdad ha dado un poco de... Oh. He tirado la llave. Ok ahora sí. La verdad me ha dado un poco de miedo. Cuando había una bajada. Ahorita las voy a mostrar. Oh my gosh. Pero bueno. Excuse me. It wasn't bad. It was... It wasn't too bad. It was the drop. That was not great. I was like am I gonna die? But it wasn't too bad. I would do it again maybe later when I haven't... When my sugar goes back to normal. Yeah. Bye guys enjoy your cruise. Es que me he echado a amiguitas con unas que estaban ahí. Y de una vista. En serio no me canso de ver esta vista. No, perdona. Es que traigo chicle. Pero nada. Que había una bajada bastante fea. Y no se sentía exactamente como una montañerusa. Porque yo la verdad no soy nada de que le guste andar en eso. Pero sí fue una bajada bastante considerable. Y me di un poco de miedito. Pero lo he logrado. Y luego también hay como una subidita. Y para pedalear decía yo. Oh my God. Necesito el jean. Mis piernas no son lo suficientemente fuertes. Pero lo he logrado. Y estuvo bastante divertido. Y miren ahí va alguien. Ahora. Así iba yo hace unos momentos. Miren yo iba como esa que va gritando. Esa es la bajada. Donde ya ni siquiera pedaleas. Te vas tú sola. Y da un poquito de miedo. Pero bueno. Es una experiencia que obviamente no se me va a olvidar. No sé cómo agarrar esto para que no. Eso me está pegando todo el cabello. Pero sí. Ha sido una experiencia bastante divertida. Y estoy contentita. Una misión. Mi misión es encontrar un poco de gelado. Como mi premio. Mi recompensa de que lo he logrado. Pero las tres lo quitan. Y son las tres once. Así es que si tengo suerte. Va a haber gelado. Si no. Pues no lo hará. Y veo a alguien paradito. Pero no hay gelado. Qué triste. Lo bueno es que hay yogurt congelado y nieve normal todo el día. Así es que voy a agarrar un poco de strawberry. La verdad no sabe nada bonito. Pero bueno. Aquí ya he pillado un poco. Y tienen super rico las hamburguesas que están siguiendo. Oh my gosh. ¡Hola! Se ve muy bien. Me quiero agarrar una. Pero debo. Esos no se han tardado nada en convencerme. Aquí traigo al lado de mi helado. Y lo he pillado una hamburguesa. Pero lo he pillado sin el pan. Para que sea un poquito más healthy. Según yo. Depende de lo tanto de scarves. Me puse un montón de papas. Pero no creo que me las vaya a terminar. Porque la verdad no me gustan estas papas fritas. No son muy buenas. Pero bueno. Provechito para mí. He perdido la trivia de Harry Potter. Estas eran. Bueno. Estas son las respuestas. Las que tienen X me saqué mal. Esta era. ¿Cuántos puntos tiene? Te da la snitch dorada. Pensé que eran 300. Pero eran 150. Luego. Este es el número. ¿Cómo se dice vault en español? No sé. El número de banco de Harry Potter. Y no. De donde está la piedra filosofal. Y con más me saqué mal. Puse Seamus Finnegan. Porque al pobre siempre le pasaban cosas. Pero esta era. ¿A quién lastimó este Sirius Black cuando entró a Gryffindor? Y la respuesta era The Fat Lady. La señora gorda. Y luego su último era. ¿Quién es el cuidador de Hogwarts? Y yo puse Hagrid pensando. O sea. Técnicamente es correcta. Pero no. Porque él es el cuidador de los grounds of Hogwarts. O sea. De donde. De afuera de Hogwarts. O sea. Que el pasto y. O sea. Cosas así. El bosque y eso. Y la respuesta correcta era. Este que es el. Ay. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. El que es un squib. Que no tiene magia. ¿Cómo se llama? Flick. Flick. Esperen. Filch. Argus Filch. Así. Entonces esta era la respuesta. Argus Filch. Y luego. No hay mensajes. 16 en total. Hubo un montón de gente. Que se sacaron. Todas correctas. Y. El bonus question. ¿Lo apunté? No. Pero la respuesta. Correcta del bonus era. Bueno. La pregunta era. ¿Cuántos capítulos. Tienen los libros de Harry Potter en total? Y la respuesta correcta eran. 199 creo. Oh perdón. 199 creo. Pero perdí. No gané. Estaba preparando para esto. Pero la verdad. No sabía que preguntas iban a haber. Si quiera. Y grabé mi comida. Y me empecé a comer. El mac and cheese. Porque está súper bueno. Y aquí. Había una ensalada caprese. No sé cómo se pronuncia. ¿Mande? No. Te hablo de eso. Dijo que ahora que no ordené eso. Porque no sé si me gusta. Ah. Esta es la pasta que ordené para que Lizette y yo. Estuviéramos comiendo. No yo sola. Y este es mi salmón que siempre me super encanta. Con limoncito. A veces me como las verduras. A veces no. Pero este mac and cheese está muy bueno. Una vez que voy a comer este postre. Está tan bueno. No me conocía lo he mostrado en cámara. Pero por si no. Miren. Vamos a quebrarlo. Y ahora nos viene mucho chocolate por el medio. Ay. Qué triste. Ahí hay poquito. Pero. Está súper bueno. Si vienen un cruceo de Carnival Cruise. Se los recomiendo. Es el Carnival Chocolate Melting Cake. Y te lo sirven. Con un. ¿Cómo se llama esto? Con una copita. Con una copita de nieve. Con un. Una bolita de nieve. Muy bueno. De vainilla. Son las 12. 8 de la noche. Y nosotros se mandó pizza. Y yo te siento un montón de pizza. Porque todo el mundo. Está comiendo pizza. No solo nosotros. Así es que. Estamos disfrutando ya la última noche. Qué triste. Ya es hora de ir a casa. Chicos. Es hora de irnos. Aquí ven con mi maletita. Súper triste. Todos venimos. Ya con las maletas. Un poco tristes. Pero también con ganas de regresar a casa. Y ver a nuestros perritos. Porque si los extrañamos. Los que estén con familia. Aunque estamos diciendo. Mi amiga y yo. Que muy bien. Les podríamos dejar otra semana más. Acabo de estar con familia. Porque la verdad. Estaba muy divertida. Me la pasé súper. Pero bueno. Ya será. Hasta el próximo cruce. Muchas gracias por suscribirse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.